Tal vez Y si hubiera sido más discreto Tendría como recompensa el tiempo a mí Pero a veces llevo un sentimiento que es incontrolable Y es imposible separar el sueño de la realidad Y en el intento debes atustar Me vuelvo a equivocar Pero tienes que entender amor Que no me di ni cuenta Y no supe en qué momento entraste hasta mi corazón De repente estabas frente a mí Y fue mágico lo que sentí Perdona, por favor, te lo digas y Quizás Si hubiera ido más despacio Si hubiera dado más espacio para tu emoción Pero a veces llevo un sentimiento que es incontrolable Y es imposible separar el sueño de la realidad Y en el intento debes atustar Y es imposible separar el sueño de la realidad Y no supe en qué momento entraste hasta mi corazón De repente estabas frente a mí, pero fue mágico lo que sentí Perdona, por favor, que te lo diga así Pero tienes que entender amor, que llego por sorpresa Y no supe en qué momento entraste hasta mi corazón De repente estabas frente a mí, pero fue mágico lo que sentí Perdona, por favor, que te lo diga así Pero tienes que entender amor Perdona, por favor, que te lo diga así Perdona, por favor, que te lo diga así Perdona, por favor, que te lo diga así